Wow 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 De los 1900s Para los retas y rateros Para los más poses Rápido en la clica Lula el callejón Con las dos Sabe de que batrón Sabe de que batrón Lula el callejón Con las dos Sabe de que batrón Sabe de que batrón Lula el callejón Siento el amor Tienes dolor Tengo una lágrima En cada canción Tengo una luna En cada nación Una condena En interrogación Un arrogante Un cabezón Un borrachuto Un campeón Parto a mis niños En un callejón Parto a los tipos Me estoy en prisión Una misión Que cumplir Baby Mary Jane Mary Jane Mary Coca-Cola Cola Coca-Cherry Me siento Cartiambres Son Henry Los amigos de verdad Llaman Los que no son de verdad Maman Sé dónde paran Sé lo que traman Sé quién es pan Oye cómo se llama Cuando yo vuelvo a la casa Lo peto Lo perdiste Y ahora buscas tu respeto Pero no se fabrica en este reto Esto no es África Ese no es el reto En cada tema Yo guardo un secreto No pa' que lo escuches Paso no lo meto Yo meto la tranca Nunca dan saco Dándale al joya Vos flores Vemos Paco La hoja de los dineris Chicos del barrio La chamba La puta La frófora Los guardios La gente que corre Jugando con hambre Jugando a la mamá Pero dos me da labre Haciendo presiones Bienes Lumbares Mientras no me pare La niña no pare Que no Quiero a mi mares Que santa en mi mares Yo miro para el cielo Y suplico que pare No siento el aire Que beba el calor Recuerden de vela Con todos sus codores Ahora suavito Con los toques Porque mi alma Verita Mirándonos llora Que de los pocos Yo con pocho De hecho hago Some hago de fombo Loco Loco de chilo Te pongo a los pocos Te meto a registrar Con los cibolos Un ruido de droga Si quieren escuchar Por claro que el hardcore Lo estoy de polusa Ya saben que no es Porque bailes un zorra Esto es la mitad Véselo a la borra La gracia Peri, peri, peri Peri, peri Me siento Carteas de son Genre Rural Calle Hall Con mi storm Sabe de que batron Sabe de que batron Rural Calle Hall Con mi storm Sabe de que batron Rural Calle Hall Con mi storm Sabe de que batron Rural Calle Hall Rural Calle Hall Con mi storm Sabe de que batron Sabe de que batron Sabe de que batron Rural Calle Hall ¡Jal! ¡Kamistam!